...arduas que realizan ustedes todos los días, somos testigos del trabajo, de la voluntad, el empeño que ponen en el desarrollo de sus labores, de sus funciones periodísticas. Me alegra mucho que vivamos en un país democrático, en un país donde se respeta la libertad de prensa, donde se respeta la libertad de expresión y lógicamente en ese escenario los periodistas cumplen una labor fundamental para el desarrollo del país. Así que un fuerte abrazo a través de todos ustedes, a los periodistas a lo largo y ancho de la República y específicamente a los periodistas de mi departamento, madre de Dios. Así que un fuerte abrazo y que pasen un feliz día. Presidente, buenas tardes, muchas gracias por el saludo. Bueno, consultarle respecto a este proyecto de ley que entendemos ha presentado Perú Libre, el señor Valdemar Cerrón específicamente, que busca modificar los requisitos para dictar la presión preventiva. En medio del contexto en el que vivimos, proyectos que además se han cuestionado, que terminarían beneficiando a los propios parlamentarios, ¿qué implica ese proyecto, presidente? Bueno, yo lo que creo es, no lo conozco en detalle primero. Segundo, los congresistas tienen libertad para presentar los proyectos de ley que consideren pertinente. Estos se derivan a las comisiones que corresponden, se discute ampliamente y luego se vota y se decide y finalmente va al pleno donde luego de un debate amplio se tomará una decisión. Voy a interesarme en el contenido y ahí quizá podré dar una opinión más concreta al respecto. Congresista, buenos días. Para TV Perú. Congresista, hemos recibido a lo largo de estos días su opinión y también la opinión de diversos parlamentarios para poder, con la intención de poder revisar esta ley de crimen organizada y posiblemente derogarla, ya que tiene algunos errores, según lo que hemos podido evidenciar en diversas intervenciones de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Pero, ¿qué es lo que sucedió el día de ayer con esa voluntad, con ese conjunto de voluntades? El día de ayer, al parecer, no se ha llegado a concretar este pedido, esta iniciativa, para poder derogar finalmente esta ley, sino que ha pasado, o opinan los parlamentarios, que debe pasar a la comisión pertinente para ser evaluado. ¿Alcanzaría los tiempos con esta coyuntura que tenemos en cuanto a la inseguridad ciudadana? ¿Cómo podríamos agilizar los plazos para finalmente darle a la población lo que necesita? La atención en cuanto a lo que mencionan, que esta ley de crimen organizado no tendría finalmente los resultados que se esperan. Gracias. Bueno, como yo he señalado aquí en Reiteradas Oportunidades, todo colectivo y toda persona de manera individual, tenemos que saber escuchar la opinión de la ciudadanía, en este caso el Congreso de la República, toma decisiones que afectan de manera positiva o negativa a la población en el Perú. Y habiendo escuchado en los medios de comunicación a especialistas, a ciudadanos, a colegios profesionales que tienen una opinión negativa en muchos casos de esta ley aprobada y que está vigente, lo correcto es que se proceda a su modificatoria. Y por eso es que varios parlamentarios ya han planteado proyectos de ley en ese sentido. Y ayer se propuso a la Junta de Portavoces que esos proyectos de ley sean exonerados de los trámites de comisiones, de las publicaciones correspondientes y que se incorpore a la agenda para ser discutido el día jueves conjuntamente con la Ley de Terrorismo Urbano. El terrorismo urbano se aprobó, se va a ver este jueves. Mañana tenemos una mesa técnica con especialistas para afinar algunos detalles, pero el tema vinculado a la ley de crimen organizado no alcanzó los votos suficientes para ser exonerado y obviamente se ha derivado inmediatamente a la Comisión de Justicia. Esta le hemos pedido, se ha exhortado a través de la Junta de Portavoces, que lo dictamine en el plazo más breve posible y de tal manera que podamos verlo antes del fin del mes de octubre. Presidente, buenas tardes. Preguntarle sobre nuevamente del debate de pena de muerte. Desde Honor y Democracia se habla de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, digamos, extremar las penas para los delincuentes. ¿Cómo ve esta opción de debate en el Parlamento? ¿Existiría un camino para ello? Primero, lo que yo creo es que el Perú tiene que continuar perteneciendo al sistema interamericano de derechos humanos. Es importante continuar en ello. Hay opiniones distintas que yo obviamente respeto. Sobre el tema de la pena de muerte, creemos que en el Perú ya ha sido abolida y creo que es bastante complicado, por no decir imposible, que se restituya. En todo caso, es una propuesta, se discutirá en su momento y se tomará una decisión. Personalmente, no estoy a favor de esa iniciativa. Presidente, ¿cómo está? 11. 11.